La Iglesia Peregrina En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Una vez más, la voz del Señor resuena nuestros corazones, invitándonos a acercarnos a Él. Y una vez más, la voz de nuestra conciencia nos dice que no somos dignos, que necesitamos purificar nuestro corazón reconociendo humildemente la resistencia que ofrecemos a la gracia de Dios. Pidamos perdón y ayuda. Tú que eres la salvación del mundo, Señor, ten piedad. Tú la resurrección y la vida, Cristo, ten piedad. Tú, nuestra única esperanza, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. O Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós Escuchad esto, los que pesoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país, diciendo ¿Cuándo pasará la luna nueva, para vender el grano, y el sábado, para abrir los sacos de cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio y modificando las balanzas con engaño, para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano? Aquel día, oráculo del Señor Dios, haré que el sol se oculte a mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Transformaré vuestras fiestas en duelo y todas vuestras canciones en elegía. Pondré arpillera sobre toda espalda y dejaré rapada toda cabeza. Será como el duelo por un hijo único y al final, y el final como un día de amargura. Vienen días, oráculo del Señor Dios, en que enviaré hambre al país, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar las palabras del Señor. Andarán errantes de mar a mar, y del septentrion a oriente deambularán, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escogí el camino verdadero. Deseé tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira cómo ansío tus mandatos. Dame vida con tu justicia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que vuestro Maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Las palabras del profeta Amos denuncian una situación en el pueblo de Israel que fue muy frecuente, como lo sigue siendo también hoy. Es la respuesta del pueblo, la pobre e infiel respuesta del pueblo al amor y al cuidado que Dios pone sobre él. Esa respuesta que, en lugar de ser fiel a lo que el Señor nos muestra, las riquezas del reino de Dios que Él nos muestra, se vuelve una y otra vez sobre lo que puede tocar, palpar, contar, utilizar. Es el desapego del corazón del ser humano hacia Dios para volverlo hacia sus criaturas. Hace tiempo hoy que alguien ponía un ejemplo para expresar esto, que era, por ejemplo, la novia, que cuando el novio la regala un anillo, la novia se queda prendada del anillo y se olvida del novio y del cariño que el novio ha puesto al regalarle aquel anillo. Es así como nos soportamos con Dios. Nos quedamos con sus dones, los apreciamos, los queremos, los idolatramos incluso, pero de Dios, del que nos los ha dado, nos olvidamos. Hasta el punto de no tener, Dios, importancia en nuestra vida apenas, nada más que le concedemos, de algunos ratitos, algún momento, y sobre todo eso sí, cuando lo necesitamos. Entonces, si nos acordamos. Pues bien, esta queja amarga que denuncia la actitud de quienes buscan enriquecerse, incluso abusando de los demás, etc., contrasta con el empeño de Dios por salvar. Aquel día enviaré hambre al país, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de escuchar las palabras del Señor. Era justamente lo que nos recordaba también el Salmo que hemos ido recitando, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Son palabras que Jesús utilizó para contestar en una de las tentaciones al demonio. Cuando se le invita a convertir las piedras en pan para satisfacer su hambre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En nuestra sociedad esto está olvidado. La palabra de Dios, ni siquiera los que nos llamamos cristianos, la meditamos asiduamente. nos limitamos quizá a escuchar las lecturas de la misa y eso cuando las escuchamos con atención, que no siempre. Y después, cuando vemos la Biblia, quizá si la tenemos en casa, allí en una estantería, la limpiamos el polvo, eso sí, pero nada más. No la leemos, no la meditamos, no la estudiamos, no acudimos a la parroquia o a donde nos den cursos de formación sobre la palabra de Dios para entenderla mejor, para que nos sirva de alimento, porque es un alimento. De hecho, aquí en la celebración de la misa, alguna vez lo hemos recordado, tenemos dos mesas, dos. Esta, desde la que estoy en estos momentos hablando, llamada ambón, es la mesa de la palabra de Dios, donde se nos sirve esta inmensa riqueza. La otra mesa es el altar, donde se nos sirve el otro alimento de la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre del Señor. Pero este primer alimento es fundamental y muchas veces no le damos importancia, ni siquiera llegando a tiempo para escuchar esa palabra de Dios. que lejos estamos todavía de lo que anuncia el Señor por medio de Amós, pondré hambre, pero no de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pues ese hambre parece que todavía no lo sentimos. Y es fundamental descubrir que sólo el Señor puede llenar el corazón. Vivimos en medio de una sociedad en la que no se aprecia ni en la acción de Dios, ni su palabra, ni nada que venga de Dios, hasta el punto de que muchos lo han echado fuera totalmente del ámbito de la vida. Nuestra sociedad está borracha de tecnología. es lo único que interesa, lo único. Hay un verdadero abuso de tanta tecnología que no puede llenar el corazón y que lleva muchas veces al abuso, como pasa tantas cosas, de esa misma tecnología, que en lugar de ponerse al servicio del hombre ocurre al revés, que nos atrapa, nos esclaviza. Por eso, escuchemos como Mateo la llamada de Jesús hoy a seguirle. No deja de ser curioso, como les tuvo que resultar a sus contemporáneos, que Jesús ve a un de los más odiados personajes de su época, los publicanos, los que se dedicaban a cobrar los impuestos al servicio de Roma y, además, con licencia, tenían para quedarse con parte, o sea, para cobrar de más y quedarse ellos con ese importe. Y por esa razón eran odiados, hasta el punto de que se había hecho un dicho común para hablar de alguien despreciable, los publicanos y las prostitutas. Eran las heces de la sociedad entonces. Pues bien, Jesús se acerca a uno de estos publicanos, sentado al mostrador de los impuestos y le dice sígueme. Es evidente que Jesús, que ve el interior de los corazones, no estaba viendo solo lo que aquel hombre estaba haciendo, su profesión, su actividad, estaba viendo el corazón. y en ese corazón descubriría algo que le impulsa a llamarle al seguimiento y por esta razón es llamado Mateo. En Roma, en la iglesia de San Luis de los Franceses, están colocados en una capilla lateral los tres cuadros que forman la trilogía de esta escena y la escena principal en la que Jesús está llamando a Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, se le ve a Mateo que está sorprendido señalándose a sí mismo como diciendo ¿yo? ¿a mí? ¿es a mí a quien estás llamando? No nos extrañe porque cada vez que Dios llama deberíamos cada uno de nosotros decir y yo a mí me llamas ¿conmigo quieres contar? Si no soy más que un pecador pero Jesús no se asusta de nuestros pecados de hecho ha venido a salvarnos de ellos es para él lo más importante el que nos demos cuenta del mal que supone en nuestra vida el pecado para que nos queramos también nosotros liberar él ha venido para esto para que creyendo en él tengamos vida y vida abundante y esa vida comienza por el perdón de nuestros pecados cuando se lo reprochan el que esté comiendo con publicanos y pecadores Jesús les recuerda algo esencial de sentido común un sentido que por lo visto tienen muy pocos mortales no tiene necesidad de médico los sanos sino los enfermos Cristo es el gran médico que ha venido a curar y sanar son por lo tanto los pecadores notemos bien no es que haya unos que no sean pecadores y otros sí sino que hay gente que no se reconoce pecador y otros sí lo reconocen porque les pesa mucho sus culpas y lo reconocen y saben que necesitan ser liberados otros muchos tienen la falsa impresión de que ellos no como el fariseo de la parábola te doy gracias señor porque no soy como los demás ni como ese sinvergüenza que está ahí detrás yo pago los diezmos yo ayuno yo lo hago todo maravillosamente bien no reconocía pecado ninguno como tantos y tantos hoy no reconocen fallos siempre son los demás los que fallan no se sienten pecadores necesitados de conversión necesitados del perdón y del amor inmenso de Dios como es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores pues si es lo que ha hecho Jesús hoy ha venido a sentarnos a su mesa estamos con él nosotros que dentro de unos momentos vamos a decir no soy digno de que entres en mi casa porque es verdad no somos dignos de que entre en nosotros pero porque ha venido a llamarnos a salvarnos es por lo que se acerca a nosotros tenemos que aprender toda la humanidad las palabras de Jesús que dice a este propósito misericordia quiero y no sacrificio misericordia un corazón misericordioso es la gran lección que tiene que aprender nuestra humanidad cada uno de nosotros y que nos cuesta tanto trabajo aprender ha venido Cristo el misericordioso a enseñarnos misericordia y como se practica y como se vive con que corazón se vive esa misericordia tantas cosas tenemos que aprender tantas tenemos que aprender de esa palabra de Dios que muchas veces no digo que despreciamos pero si menospreciamos es decir no las apreciamos en todo su valor pidamos pues humildemente al Señor hoy que nos ayude a estar en esa actitud de discípulos que tienen que aprenderlo todo de su maestro y pidamosle que nos dé fuerzas para luchar contra nuestro egoísmo nuestros planteamientos tan alejados de los planteamientos de Dios el compasivo y misericordioso nos ayudará sin duda ninguna si lo buscamos de todo corazón aunque somos pecadores sabemos que podemos dirigirnos confiadamente a nuestro Padre Dios oremos pues por la iglesia en la que hay justos y pecadores trigo y cizaña para que el Señor envíe su espíritu sobre ella para santificarla roguemos al Señor te rogamos óyenos por el Papa y los obispos y todos los ministros sagrados para que llamados por Cristo a pesar de sus pecados puedan convertirse en luz del mundo y sal de la tierra roguemos al Señor te rogamos óyenos por los gobernantes del mundo para que también ellos reconozcan sus defectos y puedan convertirse y cambiar sus decisiones equivocadas por una forma de gobierno equilibrada y justa roguemos al Señor te rogamos óyenos por tantos bautizados que han dejado de prestar atención a lo que Dios dice para que se despierte en ellos hambre y sed de la palabra de Dios y vuelvan a la obediencia de la auténtica fe roguemos al Señor te rogamos óyenos por tantos que en su vida aspiran sólo a cosas materiales para que abran sus ojos y descubran el valor inmenso del espíritu y lo sobrenatural roguemos al Señor te rogamos óyenos por todos nosotros llamados por Cristo en su seguimiento para que seamos fieles cada uno a su vocación y crezcamos en las virtudes de la caridad y la misericordia roguemos al Señor te rogamos óyenos afianza Señor nuestros corazones en la obediencia a tu palabra para que adelantemos en el camino de la santidad por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Amén. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. O Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos, proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Sicilia, Tomás y Ana, Isabel, Pedro, y de los de la familia Rubio Moral, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Jesús, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gracias. 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 Oremos. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para que, unidos a Ti en amor continuo, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, mañana sábado, 6 de julio, 13 les ofrece la consagración de los sacerdotes José Antonio Álvarez y Vicente Martín como nuevos obispos auxiliares de Madrid desde la Catedral de la Almudena. La transmisión comenzará a las 11 de la mañana. Por este motivo, mañana no se les ofrecerá desde esta Basílica de la Concepción ni la Santa Misa ni el posterior rezo del Santo Rosario. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Gracias.